Saben que Susana Jiménez es una mujer muy meticulosa en la vida. Ella cuida su casa de Barrio Parque, cuida su casa de Punta del Este, la Mari, pero tiene un problema, justamente, Yantu. ¿Qué pasó? Hashtag panelista. Hashtag panelista, ¿qué diré? Hay problema, Susana, con su casa de Maya. No, qué problema. Te voy a mostrar porque el eje del conflicto es su nieta, Lucía Celasco, la hija de Mecha, porque la hija de Mecha llegó, no le hace fiesta, pero llegó a la casa de Miami con una amiga y quieren ver a Susana qué dijo de Lucía Celasco, imperdible. Esto, decía Susana, miren. 17 mil dólares, esta es Marilyn. Esa es Marilyn. Lucía, no, yo quiero que no se alquile uno de 4 mil dólares por mes porque lo tiene que pagar y ella es la socia. Ah, porque puso en la casa de ropa, ¿no? Sí. Pero sí quiero que se vaya de casa. Te digo todos que digan que se va y no se va. Ya, por supuesto, me quemaron la pava francesa. Viste que la potencia que tiene el gas acá, en un minuto está... Te hierve la casa. Sí, sí, sí. La dejaron, era como si fuera a Buenos Aires y se quemó todo. No, 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 no. ¿Pero la casa cuántos dormitorios tiene? Tiene dos arriba y uno abajo. Que, bueno, que tiene un sillón cama. Lo abre nunca más, lo cierra hasta el día que se va, no saca las valijas, no cuelga la ropa. El placar son las valijas. Es otra personalidad. No, 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 no. Yo que soy una maniática. Me paso limpiando todo. Claro, pero... Es hermoso. Tiene razón. Yo la he visto a Susana en Barrio Parque a la mañana barriendo la vereda. ¿Yo sabés lo que le digo? Para, Isle, para. ¿En serio? No, no. Guillermo, dale que yo te creo todo a vos. Les quiero descontar la aposta. Lucía Celasco viajó a Miami porque va a abrir un local en Wynwood, uno de los barrios más top de Miami. Sí, divino. Que es la marca de su tía, Marcela Celasco. Van a abrir un local en Miami. ¿Qué hizo? Viajó Lucía con una amiga a Miami. Y posta. Susana le dijo, bueno, te presto el departamento porque Lucía le había dicho que salía 4 mil dólares a alquilar. Claro. ¿Pero alquilar qué, señor? Bueno, cada uno alquila lo que puede. Claro. Pero el tema es que ese alquiler lo tenía que pagar Susana. Claro. Porque la única que labura en la familia es Susana. Y no por nada, ella lo dice. Ahora Lucía también va a laburar, otra que labura, pero los únicos que laburamos somos Lucía y yo. Quiero que se vaya, amigo. Le quemó la pava francesa y era una locura. La pava francesa. No cuelga la ropa. No hace la cama. No hace la cama. El topa cama lo abre y no lo cierra más. Tremendo Susana Jiménez con esta crisis que dice, Lucía, andate. Lucía, déjale en paz a tu abuela. Fue clarita, eh. Quiero que se vaya. Quiero que se vaya de casa. No puede más, Susana. No puede más. Lucía, igual te quiero, Lucía. Muy amable. Ahí está. Es divina Lucía, pero hay que bajar a Susana. Hermosa. Bella, pero Susana. Se está cansada. Free Susana. Free Susana. Ha laburado toda su vida para que venga la nieta y le quema la pava francesa. Free Susana. Bueno, última. Quémate.